¡Vamos! 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 No puedo con la gente Que quiere mi pobre Y que si quiero con la gente Y de cada y cada día Sé que me sentí yo Al saber de mí Al saber de mí Y de cada momento Y tu la mujer Y de cada día Pero moriré por qué Porque mi vida en tu ser Me divina mi paz Pero moriré por qué Y de cada día Y de cada día Y de cada día ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.